Bueno, pues ahora vamos a jugar un juego que se llama a casa que llueve. Es un juego muy sencillo. Como veis, por la pista hay aros y vamos a ir todos trotando por la pista de baloncesto. Y cuando yo diga a casita que llueve, tenemos que intentar meternos en un aro. Va a haber menos aros que concursantes y los dos concursantes que se queden sin aro van a formar una pareja. Y entonces van a tener que ir durante el resto del juego en pareja y así hasta que quede uno individual que es el que ha sido el ganador del juego. Entonces la pareja va a tratar de seguir eliminando a los que quedan individualmente, intentando meterse en el aro la pareja. Y ya está. Es un juego muy simple. Yo he terminado de colocar los aros y ya. Bueno, pues empezamos a tratar por la pista de baloncesto. Y cuando yo diga a casita que llueve, nos metemos en el aro. Uno por algo, ¿no? Sí, ahora uno por algo. Y nos vamos a ir quedando. Va, 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 otro trotando. ¡Aquí se vea! 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 ¡Aquí! ¡Corre! Bueno, Pedro! Ahora que está bueno, eh, gracias, gracias. Pero, pues… Ahora, bueno, ahora, bueno. ¡Muchas gracias! ¡Bien! 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 ¡Acasita me lo es! ¡Acasita! 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 Esa es otra historia. 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 Esa es otra historia.